Amigos de la vibrante.com, muy buenas tardes. Para mí hoy es un gusto presentarles a todos ustedes una artista mexicana, Cherry. Cherry, bienvenida a Colombia y bienvenida a la vibrante.com. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar visitando Colombia y con este sencillo que se llama Con un Beso, a tener una gran aceptación aquí con el público colombiano, entonces pues significa que vamos por buen camino. Seguro que sí, ¿es primera vez que visitas nuestro país? Sí, no, y yo fascinada, ya he probado mucha comida típica, me ha gustado ir a Montserrat, o sea, a conocer muchísimo. Yo soy muy de conocer, de viajar, de probar un poquito de lo que es su gente. Bien, Cherry, bueno, pues cuéntanos de este sencillo que nos traes, ¿con qué nos vas a innovar al público colombiano? Pues mira, yo siempre me he dedicado mucho a lo que es el pop, pero ahorita estamos dándole un giro a mi carrera, entrando en una nueva etapa, incursionando en lo que es el pop urbano. Con un Beso es una canción muy bailable, festeja mucho lo que es la coquetería, la sensualidad de la mujer, y aprovechando toda esta fusión de ritmos latinos que tenemos hoy en día. Bien, algo que me ha, bueno, llamado la atención, el rol de la mujer hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cuál es tu posición y cuál es el mensaje que le das a todas las chicas que nos están viendo y nos están escuchando? ¿Cuál es el mensaje que Cherry tiene para ellas? Pues precisamente incursionar en este género, no hay muchas mujeres ahorita representándonos en esta parte de la música, entonces, pues para mí es un gran honor el poder tomar ese rol, y sobre todo como mexicana, tampoco hay muchos exponentes, entonces es una maravilla el poder transmitir muchísimas cosas a través de la música y empoderar a la mujer, alzar la voz, expresarnos, porque, bueno, yo siempre soy de defender muchísimo, porque la mujer tiene un gran poder, y hay que aprovecharlo. Definitivamente el poder de la mujer hoy en día es grandísimo, es inevitable hablar sobre esto. Algo que, pues, en toda Latinoamérica se está moviendo mucho, es acerca del aborto. ¿Cuál es tu posición y qué hablo, cuál es el mensaje que le das a estas chicas? Pues, el aborto es un, sí, es un tema muy controversial. Lo que yo siempre promuevo es que uno esté siendo uno mismo, que sea responsable, más que nada, y que todos somos dueños de nuestro propio cuerpo, entonces, pues, sí, es muy importante que sepamos tomar las decisiones correctas y respetándonos a nosotros mismos. Bien, hoy estamos aquí, pues, en uno de los, una discoteca, un nightclub en Bogotá muy famoso. Tu posición y mensaje para las minorías, ¿cuál es tu mensaje? Pues, mira, yo siempre he sido mucho de ayudar. Aquí no he tenido todavía la oportunidad, pero sí me encantaría. Hay muchos pueblos, por ejemplo, en México, además de ser cantante y además de ser actriz, y todas estas cosas que me fascina hacer, soy nutrióloga, o como le dicen, nutricionista acá. ¡Qué bien! Entonces, me gusta mucho lo que es la nutrición poblacional, la nutrición comunitaria, ayudar, llegar a los pueblos en donde no tienen, tal vez, ayuda sanitaria, no tienen médicos por allá, no tienen nutriólogos, entonces me gusta mucho esa parte de ayudar y siempre se puede aportar un granito de arena, ¿no? Entonces, de los que podemos un poquito más, echarle muchísimas ganas para que se unan a nosotros y tengan los mismos derechos que nosotros tenemos. Bueno, pues, como nutricionista que eres, uno de los problemas que afectan mucho a la juventud hoy en día es la anorexia. Muchas chicas quieren lucir como sus ídolos y, pues, llegan hasta el punto de poner en riesgo su propia salud. ¿Qué mensaje les da Sherry a estas chicas que están atravesando por estos problemas? Y, como nutricionista, ¿qué les aconsejas? Pues, entiendo que es una etapa muy complicada el pasar por la adolescencia, sobre todo que estamos muy inundados en muchas imágenes de ideales y yo siempre lo que promuevo siendo nutricionista es estar saludable. No importa, no sé, el peso en el que tú estés, en realidad no somos números, somos seres humanos y lo más importante es lo que nosotros llevamos dentro, lo que nosotros compartimos con las personas y eso es lo que vamos a dejar al fin de cuentas, ¿no? O sea, todo lo demás va a desaparecer todo lo material. Lo importante es nosotros crecer como seres humanos. No somos una imagen, no somos algo físico, somos alma. Entonces, hay que nutrir esa alma. Bien, pues, Sherry, me ha encantado compartir estos minutos contigo. Bienvenida a Colombia y darles, por favor, un saludo a nuestros televidentes y oyentes de La Vibrante. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por venir acá. La verdad estoy encantada de conocer Colombia, encantada con su gente, la calidez, la amabilidad. Ya quiero hacer muchísimas otras cosas acá, muchos shows y, pues, sí, les tengo muchas sorpresas. Síganme en mi Instagram, que es cherry.ajava. En Facebook estoy como cherryajava, es A-H-A-U-D-A. Y, pues, ahí les voy a estar posteando fotos, videítos, muchos saluditos. Ahí déjenme sus recomendaciones para estar aquí en Colombia. Y, pues, les voy a traer mucha música. Bueno, pues, ya la escucharon, amigos de La Vibrante. Ella es Sherry Java. Bienvenida nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales. Pablo Castellanos para lavibrante.com. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!